Beneficios para la salud del perejil. El perejil es de la familia Apiaceae, junto con las zanahorias, el apio y otras hierbas como el comino, eneldo, apio, angélica, y el anís. Típicamente tiene tallos más largos y puede crecer hasta unos cuantos pies de altura y diámetro. Las hojas son de color verde brillante y sin pelos. La hierba contiene valiosos aceites volátiles y flavonoides. El aceite volátil conocido como miristicina tiene beneficios quimioprotectores, lo que significa que puede neutralizar agentes causantes de cáncer y se ha demostrado que previene el crecimiento de tumores. Los flavonoides como la apigenina y luteolina que se encuentran en el perejil actúan como antioxidantes para proteger las células del daño oxidativo y el estrés. La hierba también tiene otras propiedades beneficiosas tales como antibacterial, antiinflamatorio, antioxidante. El perejil es también una gran fuente de vitamina C y beta caroteno, provitamina A. Algunas personas ponen perejil en lo más alto de un pedestal en lo que respecta a las prestaciones de salud. Solo una cucharada de perejil contiene 61,5 microgramos de la vitamina K, 77% CDR, 5 miligramos de vitamina C, 8% CDR, y 316 UI de vitamina A, 6% RDA. Gracias al magnífico perfil nutricional de la hierba, los beneficios perejil salud van por todas partes. Algunos de los efectos de sanación lo son Prevención de anemia Prevención y tratamiento de infecciones de vejiga Ayuda digestiva Salud de los riñones Tratamiento del mal aliento Lucha contra la artritis Tónico y purificador de la sangre diurético natural Reducción de gases Aliviada indigestión Estimulante inmunológico Utilizando el perejil La mejor manera de utilizar el perejil es cuando es fresco. Puede secarse o congelarse pero pierde mucho de su sabor de esa manera. La forma más fácil de recibir beneficios de salud del perejil es simplemente comiéndolo. Esto es especialmente cierto para las dolencias digestivas o el mal aliento. Simplemente mastique unas ramitas de perejil y usted deberá ver beneficios rápidos. Alternativamente, usted siempre puede hacer un tí, con dos cucharadas de perejil fresco por cada dos tazas de agua. Remójelo durante varios minutos antes de colar y disfrutar. También puede agregar perejil a sus alimentos para beneficios nutricionales. Hace una adición perfecta a los batidos verdes también, aumentando su poder de desintoxicación. El perejil es solo una de las muchas hierbas que usted puede crecer en casa en su patio o terraza cristalada. Además de ser un poderoso sanador, es una herramienta culinaria.